Bien y como se habrán dado de cuenta Estamos en un episodio que nadie se había explicado de cuenta Que por qué estoy así, por qué yo me traigo y lo tengo así Bueno, que venimos aquí porque hice una nueva casa en otro mundo Ya estoy en otro mundo, este no es el mismo que antes Mi casa es muy moderna, miren Miren mi casita, chulita ¡Pum! Mi casa moderna de Minecraft No voy a hacer mucho directo con los vídeos de todo lo que voy a hacer Sí Estoy dispuesto a ganar y ganar, no ganar, es que no puedo hablar bien porque estoy un poquito sin grabar No he podido grabar mucho tiempo, nada más tengo 5 suscriptores ¿Qué voy a hacer con 5 suscriptores? Pues nada Bueno, si quieren más Esto yo lo encontré cuando tenía un diamante, una esmeralda y todo esto En esto también, la piedra, cuarzo, esto, todo lo que ven aquí lo conseguí Aquí me falta algo Ah, sí, las cañas de azúcar, eso no lo podíamos olvidar A ver, vamos con unas cañas de azúcar por aquí ¿Qué voy a hacer con las cañas de azúcar por aquí? A ver Aquí tenemos ventanas, lo que hice en la casa Y para que la gente, los que se metan a mi mundo Aquí tenemos una entrada que hace que todos entren Entonces aquí quedaría mi golem Hola papá chulo, mira este es el suspecto, dale No me faltaría un golem, pero no importa Yo sé que por aquí, aquí está, aquí está Ah, lo cerré, lo cerré, se me fue Nadie sabe de esto, que no me guste de suscriptores No le digan esto a Marix Para cuando un día nos metamos al mundo Ya que Marix Lo supiría Y si le robábamos la casa Y si le explotábamos la casa Porque Adametti volviendo así Él haría lo mismo Él intentaría de... De... ¿Cómo que se llama? Se me fue la cosa, pero no importa A ver, aquí está una mina que yo tengo No sé qué vamos a hacer hoy Pero tengo un poquito de... Cosa, así que lo cariamos Es... Es... Este piso de muchas cosas En chicos, un poquito de pausa Ok, ya Era una cosita ahí Esto... Vamos a... No sé Llevamos cuatro minutos en el video Yo no me voy a llegar a los diez minutos Intentando de... Arreglar un poquito este lugar Que puede ser... Esto... Vamos a poner pausa Y cuando termine un poquito Nos veremos Bueno, hicimos todo lo que pudimos Miren lo que hicimos Vamos a terminar esta parte por aquí Pau, 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 pau Pau, 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 pau Ok, vamos a seguir así Pienso cambiar la portada de mi video Voy a ponerlo Voy a ponerlo nomás Me jodeo Y así quedaría El lugar plano Que vamos a hacer Vamos a quitar esta parte aquí Uno más, uno más Uno más Sí, uno más Uno más No, para No, para Vamos a quitar esta parte aquí Yo siempre hago directos en Nimo también Y... Y... Y sé que muy pronto lo que haré es No sé qué más hacer A ver A ver Chicos Si estamos terminando Chicos ok lo que sabía es que iba a romper en cualquier momento 7 minutos listo listo